GBA Consultoría y Capacitación SC, Empresa Líder, cumple un año más gracias a ti. Y por aniversario, pone a tu alcance el curso impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especializado sobre todo en los asuntos referentes a la seguridad social. Y comparte sus conocimientos a través del presente curso, que será muy útil para tu empresa. GBA Consultoría y Capacitación SC, te agradece tu preferencia y seguiremos siendo así la firma que más contadores públicos capacita a nivel nacional. Bienvenidos, vamos a comenzar esta plática de reforma laboral. Yo soy su servidor Víctor Hugo Castañeda Pérez, voy a estar aquí con ustedes estas cinco horas que restan de la tarde. Y nuestra plática se va a centrar en puntos finos de la reforma laboral 2012 y sus principales afectaciones en materia tributaria. Miren, como ya todos saben, finalmente después de tanto brincoteo fue aprobada. El 29 de noviembre se firma por el entonces presidente Calderón y el 30 de noviembre de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación. El texto que ustedes van a encontrar en el Diario Oficial de la Federación nada más es el que corresponde a las partes modificadas. De hecho ya está circulando el texto completo de la Ley Federal del Trabajo, ya con las reformas incluidas en un PDF, pero el que ustedes van a encontrar en el Diario Oficial es el de las puras reformas. Más de 230 artículos reformados, otros aparte que se añadieron y otros se derogaron. Bueno, esta reforma trae algunas implicaciones en materia tributaria que algunas de ellas todavía no están claras. Tenemos apenas 10 días de reforma y entonces empezamos a batallar con ellas. Sin embargo, hay otras que de por sí han existido en las reformas que se dan ahora, esos cambios como tal, ya los teníamos, lo único que se hace es precisar, especificar y vamos a irlo platicando. El temario que tenemos es este, principios generales del derecho de trabajo, los contratos de trabajo que es parte fundamental de la reforma, vamos a ver a qué se refiere y los aspectos en los que aplican los cambios. Luego tenemos, contratos de trabajo que hicimos aprueba, capacitación inicial, por temporada y el outsourcing. Aquí en el outsourcing tenemos reformas fundamentales. Nos comentaban algunas personas que tuvieron que ver con esto de las reformas, que finalmente así como quedó no era la intención, pero bueno, haya sido o no, finalmente así quedó. Y entonces aquí es donde surgen, sobre todo en esta figura, algunos aspectos de mucha controversia. Lo vamos a platicar y ya ustedes analizarán cuál es la mejor situación respecto al entorno propio. Tenemos suspensión de la relación de trabajo, nuevos motivos. Se añaden algunos que uno de ellos tiene que ver con el contrato de trabajo nuevo, una modalidad nueva. Luego tenemos salario, pago electrónico, pagos por hora y descuentos. Derechos de los trabajadores, obligaciones de los patrones y formas de extinción de la relación laboral. Hablamos de extinción de la relación laboral porque incluye dentro de ella el aspecto de una terminación y una rescisión. En una rescisión tenemos modalidades nuevas o causales nuevas, tanto a favor del patrón como a favor del trabajador. Y en terminación, la misma situación que traíamos. Hablamos aquí de nómina, vamos a comentar algunos casos prácticos derivados de la modalidad. Luego tenemos en cuanto a la implicación en seguridad social, derivado precisamente de estas reformas laborales. Incorporación al seguro social, vamos a ver qué impacto trae, qué cosas podemos nosotros aplicar ya como producto de la reforma y que está relacionado con el seguro social. Miren, la ley social no se ha reformado, la ley del seguro social sigue tal cual. El asunto aquí es que cualquier situación que tiene que ver con una relación de trabajo está interconectada con el aspecto de seguridad social, van de la mano. Tanto que la propia ley del seguro social, en su artículo 12, fracción 1, cuando habla de los sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, refiere como tal el artículo 20 y 21 de la ley federal del trabajo. Es decir, de allí va a emanar esta obligación de pagar las cuotas de los asegurados. ¿Cuáles asegurados? Pues los que refiere el 12, fracción 1, en relación con el 20 y 21 de la ley federal del trabajo. Entonces, van enlazados. No podemos decir que lo que tiene que ver con ley federal del trabajo no impacta en materia de seguro social. Sí impacta desde luego. Y también como estamos hablando de pagos al trabajador por conceptos de salarios, también está relacionado con impuesto sobre la renta. Entonces, miren, aquí tenemos unos aspectos que va a ser importante comentar, que tienen que ver con la reforma y que nos pudieran pegar aquí. Tenemos sujetos de aseguramiento, régimen obligatorio, desde luego. Y luego hablamos de la emisión y pago de cuotas. Luego, del salario base de cotización, a ver qué relación tiene la reforma con la integración del SBC y la clasificación de empresas en el seguro de riesgo de trabajo. Hablamos de seguro de riesgo de trabajo, la declaración anual y sus consecuencias legales. Y luego la parte de impuesto sobre la renta. Ingresos exentos, grabados, deducciones y retenciones de impuestos, cálculo del impuesto sobre la renta y subsidios para el empleo y algunas obligaciones patronales. Pero desde luego que esto es relacionado con la reforma. Entonces, miren, yo les decía que la reforma la tenemos ya desde el 30 de noviembre publicada. Y su vigencia inicia como tal, lo establece la propia ley, la propia publicación, a partir del día primero de diciembre. A partir del 01 del 12, del 2012, se aplica la reforma. Ahora, aquí no hablamos de dos leyes federales del trabajo como en el caso del seguro social. En el caso del seguro social decimos, a ver, si tú fuiste inscrito antes del 30 de junio, del 1 de julio del 97, entonces tienes derecho a elegir qué régimen te conviene, lo que dice la ley vieja o lo que dice la ley nueva. En el caso de ley federal de trabajo, no tenemos dos leyes federales del trabajo. Tenemos nada más una. Y su vigencia es, en su totalidad, para todas las relaciones de trabajo habidas y por haber. ¿Qué decimos con esto? Desde luego que aquella relación de trabajo que ya está iniciada bajo las cláusulas de un contrato, no se modifican por disposición de la ley. Pero sí en algunas conductas o situaciones que tienen que ver con las prestaciones y otros aspectos, a lo mejor sí pudiera impactar. Miren, la ley federal del trabajo reformado, las reformas, en sus transitorios establece, por ejemplo, que a lo único a lo que no se le va a aplicar es aquellos litigios laborales, aquellos pleitos que hayan sido iniciados antes de publicarse o de entrar en vigor las reformas o los cambios. Porque, miren, nosotros traemos una situación derivada de la reforma que son los salarios caídos. Por la razón que quieran, justificado o no, en mi opinión me parece que no, pero se ha quedado como tal que si hay un pleito entre el patrón y el trabajador y lo suben a la respectiva junta, entonces, independientemente del tiempo que se lleve el pleito, si supera el año, entonces de salarios caídos se estaría nada más pagando el equivalente a 12 meses. Esta propuesta, que en su momento lo fue y que hoy ya es ley, orilló a que los despachos, los bufetes jurídicos y demás, se apresuraran para presentar sus respectivas demandas. En la última semana del mes de noviembre, algunas juntas de conciliación estaban abarrotadas porque estaban recibiendo esas demandas de los trabajadores. ¿Cuál era la intención? Que no les aplicara este límite. Para ellos sí no va a aplicar el límite, porque ellos entraron antes de que iniciara vigor, cambio. Pero para los que entran a partir del lunes, que fue 3 de diciembre, para ellos sí aplica ese límite. Aunque sean trabajadores de hace 10 años, de hace 15 años, que estén demandando al patrón, se van a topar con los 12 meses máximo de salario caído. Y desde luego que aquí establece, aparte de este importe, una modalidad que se va a adicionar en caso de que ese litigio supere el año, supere los 12 meses. A lo mejor como una compensación para el trabajador. Entonces, fuera de estas situaciones que sí pudieran implicar una retroactividad de aplicación de la ley, todos los demás cambios van a imperar a partir del 1 de diciembre. Para los trabajadores que ya hayan iniciado relación laboral, o para los que apenas la vayan a iniciar. Por ejemplo, tenemos el caso de, lo vamos a abordar, las incapacidades por maternidad. que están reguladas en el 170, fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, miren, aquí me dice la ley, antes de la reforma, que la trabajadora, en ese estado, tenía o tiene derecho a disfrutar de 42 días antes del parto y 42 días después del parto, con goce de salario íntegro. Y así se ha venido haciendo. Sin embargo, derivado de la reforma, se genera la particularidad que, bajo ciertas condiciones, esta que conocemos como prenatal, esta sería la posnatal, se puede dividir en 14 más 28. Es decir, la trabajadora se va no los 42 días antes del parto, sino 14. Y los otros 28 los junta a la posparto. Aquí. De tal forma que aquí tendríamos 70. 42 más 28. ¿No? Eso aplica para todos. Para todas. ¿Sí? Si a partir del lunes 3 de diciembre o del domingo 2 de diciembre o del sábado 1 de diciembre, una señora en estado ya de pre y posparto solicita la aplicación de esta reforma, lo puede hacer. Porque ya está en vigor. ¿Sí? Aquí no hay tiempo de espera. La única situación en la que dieron tiempo de espera, hablábamos de los salarios caídos, no hay retroactividad. En cuanto al tiempo de espera para su aplicación, los únicos dos aspectos en los que dieron tiempo fue en la obligación de inscripción del patrón a Fonacot y en la aplicación de las adecuaciones a sus instalaciones para el fácil acceso de personal discapacitado. Solamente en las demás aplica de inmediato. Entonces, miren, aquí esa particularidad es la que en ciertas condiciones y situaciones como que nos mueve un poco porque ya aplican. ¿Sí? Y al respecto hay algunas situaciones en las que hay algunas dudas. Lo vamos a ir viendo. Pero miren, ¿de dónde parte esto? Aquí me genera la propia Ley Federal del Trabajo Reformada en su artículo 2 y me dice que ese conglomerado de artículos lo que conocemos como Ley Federal del Trabajo que en este caso nos referimos a normas o parte de las normas del trabajo su intención es primero buscar un equilibrio entre los factores de la producción y hablamos propiamente de los dos elementos que más sobresalen en esto el patrón y el trabajador la intención es esa pero a su vez sumando con que estas normas también van a buscar la justicia social y a su vez propiciar el trabajo digno y ese concepto se incluye ya como parte de nuestro marco jurídico el concepto de trabajo digno cuyo objetivo es precisamente este marco jurídico y todas las demás normas del trabajo ¿qué me dice del trabajo digno? miren aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador no existe discriminación por origen étnico o nacional tampoco por género edad discapacidad condición social condiciones de salud religión condición migratoria opiniones preferencias sexuales o estado civil bajo ninguna circunstancia habrá discriminación claro después me dice bueno si tú tienes que hacer una elección que te va a conducir a aceptar a alguien y desechar a otros porque no reúne los requisitos que requieres para cubrir el puesto de trabajo eso no es discriminación todo lo demás si será discriminación es decir si yo busco por ejemplo a alguien que ocupe el puesto en mi empresa de auxiliar contable cualquiera podría aspirar y cualquiera podría solicitar ocupar el lugar pero si mi evaluación refiere que de las 20 personas 19 no saben registrar una póliza no saben hacer un registro contable no saben emitir un estado financiero entonces a esas personas yo las puedo desechar y voy a preferir y voy a elegir aquel que si tiene el conocimiento para ocupar el cargo que estoy ofreciendo esa situación me dice la propia ley no es una discriminación porque está encaminada a cubrir ese perfil de ese puesto que quieres cubrir fuera de ello no se va no va a existir o no debiera existir bajo el concepto de un trabajo digno ninguna discriminación por ninguna circunstancia pero luego me añade se tiene acceso a la seguridad social es parte del trabajo digno muchas ocasiones nosotros llegamos a escuchar o hacer los famosos contratos a prueba al margen de la ley porque no están permitidos o en ese momento no estaban permitidos ni siquiera ahorita porque hay quien dice ahorita bueno pues yo le hago un contrato de prueba cuando la ley no habla de contrato de prueba ahorita vamos a ver a qué se refiere la ley con eso pero en su momento estaba completamente denegado y lo llegamos a hacer y al mismo tono al trabajador que ingresaba bajo esta modalidad se le negaba el derecho a la seguridad social y en algunas ocasiones a lo mejor si se le proporcionaba pero limitado a determinado importe te doy seguro social pero con un salario mínimo y te voy a pagar 300, 400 pesos diarios y desde luego que el trabajador en la necesidad de percibir el salario decía bueno está bien lo acepto bueno aquí me está diciendo que bajo este concepto se tiene garantizada la seguridad social y de hecho si lo establece no hay en ninguna de las modalidades de contratación la libertad o el permiso para no otorgarle a los trabajadores seguridad social entonces en esta parte se cuida muy bien que el trabajador tenga derecho o tenga garantizada la seguridad social pero miren curiosamente aquí me lo está refiriendo la ley vamos a ver un apartado en donde si lo está negando y lo refiere claramente y se afecta desde luego a este sector de la población ahorita lo analizamos entonces aquí me refiere que se tiene derecho o acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador ya me lo dice en otro momento que un salario remunerador es aquel que alcanza para solventar los gastos del jefe de familia para su esposa para sus hijos y demás ¿por qué la ley no me dice que un salario remunerador es 62.33? eso es lo que controla lo que maneja lo que regula es eso finalmente ¿si? y lo toma como pauta en muchos muchas de sus disposiciones sin embargo habla de salario remunerador y esto definitivamente no es remunerador para nadie lo refiere aquí y como parte del texto pues está muy bien se percibe un salario remunerador se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos es decir aquí se incide mucho la ley en su apartado de capacitación respecto a la integración de la comisión el programa de capacitación el desarrollo del mismo la ejecución pero miren orientado si por una parte a darle beneficios al patrón desde luego que un trabajador capacitado puede rendir mucho más ser más productivo tener mayor adiestramiento en beneficio de la productividad de la compañía y a su vez de los resultados para el patrón pero no solamente es eso lo que busca aquí me está hablando de un beneficio compartido y me lo dice en otro momento si el trabajador está más capacitado es más productivo la empresa gana pero él también debiera ganar en el sentido de que si es más productivo merece mejor remuneración lo está estableciendo como tal el concepto de trabajo digno y luego me dice y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo y aquí también la ley incide mucho como parte del cambio imagínense ustedes si yo tenía antes una defunción en una empresa por un riesgo de trabajo le costaba al patrón una indemnización de 730 días antes de la reforma ahora esa misma situación le cuesta o le va a costar al patrón 5 mil días de salario del trabajador fallecido se dispara mucho ese castigo y además aquí hay una doble situación porque nosotros sabemos que si un trabajador padece un accidente de trabajo inmediatamente nos cae el seguro social esté afiliado o no esté afiliado el trabajador y ese ese mecanismo que utiliza el IMSS para cobrar se llama capital constitutivo y lo finca miren para que proporcione el seguro social al trabajador las prestaciones en dinero y en especie en caso de un riesgo de trabajo ni siquiera es necesario que el trabajador esté inscrito ya no digamos que tienen que cotizar determinado número de semanas ni siquiera es necesario que esté inscrito el trabajador acude solicita atención médica se puede demostrar que es parte de la compañía y que lo que le sucedió es un accidente de trabajo se lo cobra el patrón vía capital constitutivo aunque no esté afiliado el trabajador el asunto aquí es que que vamos a hacer con esto en estricto sentido el IMSS cobra y también el trabajador o en este caso hablamos de una defunción el familiar del trabajador lo podría cobrar porque es una obligación del patrón entonces incide aquí la reforma y me dice que con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo y también aquí marca un momento en el que si sucede algo al trabajador y ya le indicaron al patrón que pudo haber sucedido entonces se va a considerar que ese riesgo de trabajo para el patrón conlleva conlleva falta inexcusable vamos a ver qué tratamiento tiene eso de la falta inexcusable entonces en el papelito está muy bien lo que se busca lo que se pretende está muy bien licenciado ¿qué pasa aquí con la disposición que hay en la constitución de que no puede aplicarse en forma retroactiva una ley en perjuicio de alguien aquí está salvaguardado aquí no se estaría aplicando de manera retroactiva ¿en qué sentido se aplicaría de manera retroactiva? sí pero ¿en qué momento o bajo qué cuál sería la situación para decir le estás aplicando de manera retroactiva la ley en que la contratación que hice con el trabajador fue con base en una en una ley X ¿de acuerdo? que ya quedó reformada ajá y ahora este vamos a suponer que sucede el hecho jurídico y vamos yo podría argumentar que a mí me aplicaba la ley anterior porque yo lo contraté con base en una ley X de acuerdo pero dime un momento bueno aquí es un momento en el que tú puedas decir ¿por qué quieres pensemos en una prestación que tú le das en el contrato que tú le digas te voy a pagar 10 mil pesos mensuales y que entonces te diga aquí la ley que deben de ser 11 mil tanto a los que ya tienen un contrato como a los que todavía no lo tengan a lo mejor en ese momento si podrías alegar ¿por qué? yo firme uno antes por 10 mil entraría para los que vienen más adelante pero aquí en este caso o sea si tienes razón en que no se puede hacer mi pregunta va en el sentido de que ¿en qué momento se estaría haciendo? así como nos explicaba el transitorio si el hecho jurídico se da el día 30 se muere el trabajador por un riesgo de trabajo obviamente en ese momento no se ha hecho la indemnización claro si tienes razón ¿se tendría que hacer con base en la ley anterior o con base en la ley ahí tendría que ser con base en la disposición vigente en su momento entonces ahí no habría aplicación al momento en que se da el hecho generador en esa parte sí aquí no aquí no se metería la reforma en cuanto a que mira como fue en sábado o como fue en viernes y ya estaba cerrado el INSS entonces el lunes ya hay nueva disposición aquí sí no aplicaría se respeta porque además como bien lo comentas es disposición constitucional pero fuera de ello ¿qué otros momentos nosotros? el caso que comentábamos de los salarios caídos la ley es muy clara y dice ¿sabes qué? tiempo máximo 12 meses pero si entró la demanda del trabajador el 28 29 de noviembre y que buscara la ley que también se limitara allí sí estaría dañándose de manera retroactiva por eso aquí lo está respetando todo lo demás sí lo respeta gracias claro sí sí es cierto por eso lo decíamos se le echó la culpa al trabajador miren a veces y no es secreto es verdad a veces se va a la junta porque el patrón le quiso liquidar lo que le corresponde al trabajador así de fácil ¿por qué el trabajador está en la junta demandando? porque el patrón en su momento de sí mismo no le quiso dar lo que le correspondía pero en la reforma se dice porque los abogados de los trabajadores tienden a alargar los juicios con tal de obtener un beneficio mayor en salarios caídos y desde luego mayor porcentaje o mayor pago dime también claro sí claro sí no es en sí el trabajador el abogado del trabajador el proceso mismo es quien te lleva y no estamos hablando de un año te lleva tres, cuatro años y eso es la realidad en estos momentos es correcto aquí tenemos tres partes el patrón el trabajador y la autoridad ¿sí? y muchas veces tienes razón aquí es donde se detiene por eso es que se alarga hay países europeos por ejemplo en los que si pasa de tres meses el gobierno absorbe y era parte de lo que se buscaba acá claro se castigó al elemento más débil ¿no? al trabajador y bueno como premio de consuelo le dicen bueno pues ahí te va un interés al 2% mensual capitalizable entonces vamos a ver cómo se maneja eso ¿sí? pero bueno entonces aquí está la situación muy bonita dicen por ahí alguien dijo un político prominente dijo que nuestras leyes son un legajo de muy buenas intenciones aquí tenemos el artículo 2 de nuestra ley federal de trabajo actual porque miren uno de los principios que llevó a reformar la ley es que ya estaba muy vieja tenía 40 años y que había que adaptarla lo cual en parte era cierto el asunto aquí es que no se puede entender cómo bajo ese argumento se modifica una ley y se aplican normas que existían antes de los 70 los contratos de prueba no es una novedad ya existían antes y bajo el criterio de que nuestra ley es obsoleta se reforma y se incrusta nuevamente no es una novedad el derech de que nuestra ley lecce se rep品